Horóscopo chino, predicciones para el signo de la serpiente según su elemento para el año 2024. Si naciste en el año 1977 eres serpiente de fuego. 2024 puede proporcionar a las serpientes de fuego maravillosas oportunidades para avanzar, personal y profesionalmente. Para progresar en su profesión deben concentrarse en sus puntos fuertes y aprovechar sus talentos innatos. Pueden experimentar cierto crecimiento y éxito financiero, pero es crucial gestionar su dinero con sensatez y abstenerse de correr riesgos injustificados. Las serpientes de fuego deben dar prioridad con las personas de su entorno y comunicarse con ellos. Cuando se trata de relaciones del extranjero, la serpiente de fuego suele ser la más activa, amistosa y vivaz de todas las serpientes. Nunca dudan en expresar sus pensamientos y son emprendedoras con confianza. Muestran excelentes dotes de liderazgo y son muy hábiles para ganarse el respeto y la cooperación de quienes les rodean. Suelen tener sentido del humor, lo que les ayuda a construir un amplio círculo social. Si naciste en el año 1965 eres serpiente de madera. El año 2024 podría presentar algunas dificultades para las serpientes de madera. En cuanto a la profesión, deben alcanzar sus objetivos, deben concentrarse en mantener la motivación y superar los retos. Pueden tener cierta estabilidad financiera, pero es crucial abstenerse de hacer gastos precipitados. Las serpientes pueden pasar por algunos altibajos en sus relaciones, pero deberían concentrarse en desarrollar la comunicación y la confianza. La serpiente de madera, la amabilidad y la conciencia de la naturaleza humana que poseen, les beneficiará a lo largo de su vida. La serpiente de madera hace muchos amigos y compañeros de trabajo. Gracias a sus excelentes dotes de comunicación, son personas brillantes e intelectuales con una amplia mente, que desean vivir en un entorno tranquilo y previsible. Si naciste en el año 1953 eres serpiente de agua. Vendrán oportunidades de crecimiento profesional y crecimiento personal. Deben ser flexibles y capaces de aprovechar cualquier nueva oportunidad que se les presenten, ya que pueden tener cierto éxito financiero y crecimiento, pero es fundamental que manejen su dinero con prudencia y eviten riesgos excesivos. Cuando se trata de relaciones, mejora la comunicación y la conexión con los que te rodean. Las serpientes de agua tienen un amplio abanico de intereses, y son capaces de investigar en profundidad una amplia gama de temas, ya que tienen una memoria excelente. Son muy brillantes y son hábiles administrando finanzas. Al principio se mostrarán muy reservados y de voz suave, pero no les costará dar a conocer sus ideas. La serpiente es un individuo muy agudo y enérgico. Si naciste en el año 2001 eres serpiente de metal. Para que las serpientes de metal alcancen sus objetivos, deben concentrarse en mantener la motivación y superar los retos. Así podrían tener cierta estabilidad financiera. La serpiente de metal puede sufrir altibajos en sus relaciones. Tendrán que desarrollar confianza con su pareja, ya que esto es lo que les falta. La serpiente de metal es una persona reservada, segura de sí misma y prefiere trabajar sola. Solo invita a un grupo selecto de personas para sus proyectos. Reconocen rápidamente oportunidades y están constantemente en el éxito. Sobresalen en problemas financieros y son hábiles a la hora de invertir su dinero. Las serpientes de metal suelen tener un círculo de amigos muy íntimos y pueden ser generosas con las personas que les importan. Si naciste en el año 1989 eres serpiente de tierra. El año 2024 puede presentar una oportunidad para las serpientes terrestres. Una oportunidad de avanzar personal como profesionalmente. Tendrán que concentrarse en sus puntos fuertes y utilizar sus habilidades si quieren progresar en su trabajo. Pueden ver cierto desarrollo financiero y éxito, pero es crucial que gestionen sus finanzas con sensatez y eviten correr riesgos injustificados. Las serpientes de tierra deberían concentrarse en establecer relaciones con las personas y mantener abiertos los canales de comunicación. Tienen mucho cuidado en todo su trabajo y lo afrontan todo con sentido común y objetividad. Son excelentes inversores y tienen mucha perspicacia financiera. Siempre estarán haciendo planes y buscando oportunidades para aplicar su amplio conjunto de habilidades. Y sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, den like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.